y dímelos Cristian, dímelos Motiglock, dímelos megrito que es lo que es, vamos a bajar este vuelco papi, vamos a bajarlo papi de uno T-E-N-P-O Soy del Despertamos del velorio y no creo que me alcance, me fui en mi poscimia y mil letras subo con canta, la verdad es lua Tu roncas de bichote, demuestra tu letra y no te me evoque Que tu y tu notao me tienen encojonado A esa compañía lo tengo bien seteado Deja de fronter que tiene y que pistola Así no suberás más, chúpame la bola Que tu letra se compone de 140 libras Pendejo, unos 50 y nos matamos en tarima Después de la tarima celebramos tu velojo Me pongo los cabanes y te tiro un fucking hoyo Te hago una oración y la tiro improvisado Desde que la gente se vaya te lo dije por mamado Tu creo que ruedas conmigo, tu solo No creo que revivas, sos bobo Mejor estén de me como mi letra Te sorprende un poco de la surda Exageradamente tu y aquel Y todos los que se metan Van a recibir una ráfaga de letra pa' tu cara Y para todas tus manadas Que nos dao los barricos sobrao Yo se los dije que no me quedaba dao Ahora como se siente Esta la cribilla o esta la única Que yo les dedico pa' tirarme a mí Necesitas un cumbito Porque tú solo no me llegas ni a los tobillos Se les acabó la barrilla Que yo les dije a tu corillo ¡Pum! Dímelo papillo Que poquecito el delirio ¡Pum! 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 ¡Pum!